El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pidió que el excedente de los 23 mil millones de pesos adicionales que aprobó ayer la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos 2019 sean utilizados como una reserva de contingencias. Yo pienso que debería de manejarse ese excedente con mucha prudencia. Es mejor tenerlo de reserva ante cualquier contingencia para no caer en déficit. López Obrador pidió al gobierno federal que sean responsables con el ejercicio del presupuesto de egresos federales, porque se tenía la mala costumbre de inflar los ingresos para darle satisfacción a todos, y terminaban utilizando más del monto autorizado. Aquí todo lo que tienes que saber sobre el presupuesto 2019. Otra mala costumbre que queremos eliminar es que una cosa era lo autorizado y otra cosa era lo ejercido. Por ejemplo, se le autorizaba a gobernación, qué sé yo, 10 mil millones y terminaban ejerciendo 30 mil. Aquí, en presidencia, lo mismo. Ante ello, demandó ahorro en todos los niveles y evitar el derroche, para transferir los excedentes a programas sociales, de seguridad pública, desarrollo y productivos. Ahorros, todos a ahorrar, todos a evitar derroche, todos a evitar desperdicio y que lo que se vaya ahorrando se transfiera a lo productivo, a lo social, a lo verdaderamente necesario. Nada de gasto superfluo, exhortó. ¡Suscríbete al canal!